pero compré y digo lo compré porque ya me habían regalado uno juan me regaló uno pero se me olvidó llevármelo y lo dejé en su casa me compré el libro de sprint porque a ver mañana tengo un vuelo de 10 horas y para poder dormir a gusto me compré el libro de sprint no es broma la verdad creo que puede estar interesante wey la verdad creo que puede estar interesante aparte me gusta que le dio un tema en específico creo que es un tema muy padre y creo que le ha tocado vivir también precisamente lo mejor lo peor de internet ha estado en el foco muchas veces y al final ya lleva que 10 años creando contenido entonces creo que creo que puede estar interesante ver qué piensa el boludo de mierda aparte se ve que está como está fácil de digerir trae dibujitos por no decirle así este trae trae dibujitos trae dibujitos entonces yo creo que me lo puedo acabar rápido este así que vamos a ver vamos a verlo me lo voy a aventar en el vuelo de 10 pinches horas mañana porque aparte el vuelo bueno el vuelo es en la noche pero el sorteo sortea me a tu prima wey pídele uno sprint a mí me costó yo lo pagué bueno que el vuelo es en la noche pero es muy difícil dormir en ese vuelo wey porque es muy temprano acá es de noche no tan de noche entonces realmente es difícil dormir en ese vuelo yo siempre que llego a españa llego hecha mierda por el cambio de horario probablemente no duerma en estos cuatro días porque aparte no me da sueño me da sueño en el día y en la noche unas gomitas no me sirven wey no me sirven de verdad porque vas a españa este para ver a pío para ver a mi equipo porque los quiero ir a ver los quiero ir a ver y ya está cuando regresas el lunes pero el lunes viajo todo el día así que stream hasta el martes y aparte en el vuelo pues hay pisto y viene incluido pendeja yo si me duermo verdad pendeja yo si me duermo una semana sin stream no te veo el sábado los veo el sábado en stream con pío y luego el domingo con pío y hoy prendí nomás es jueves y viernes a mercados jueves y viernes y aparte un día me lo tomo libre todo más el jueves y viernes y dos no son una y una no es ninguna ahí está no falta ningún día mira luego cómo son las cosas fíjate nomás increíble no